Vamos a preparar unas deliciosas tortitas de papa Lo que vamos a utilizar para esta receta van a ser unas 5 papas medianas También una media taza de harina, harina de trigo Un huevo grande Media taza de queso rallado, puede ser mozzarella, parmesano, cotija Yo utilicé cotija porque era el que tenía aquí a la mano Y bueno, sal y pimienta para sazonar Te recuerdo que la lista completa de ingredientes junto con la receta paso a paso Está aquí abajito en la cajita de información Bueno, lo primero que hay que hacer es lavar, pelar y cortar así en pedacitos la papa Y la vamos a poner a cocer con un poquito de sal Bueno, cuando las papas ya estén cocidas Entonces las vamos a machacar así como si estuviéramos preparando un puré Después le vamos a ir agregando el queso, el huevo Y lo vamos a sazonar todo con sal y con pimienta Si gustas le puedes poner ingredientes extras Yo he visto personas que le ponen perejil o que le ponen cebolla de los rabitos verdes Pero bueno, esta es una receta así muy sencilla, muy simple Y entonces así la vamos a dejar Bueno, ya después machacas todo muy bien Pues para que todos los ingredientes se incorporen Y te va a quedar algo más o menos así Como puré Pero así un poquito más durito Que va a ser perfecto para empezar a formar las tortitas Bueno, para comenzar a hacer las tortitas Yo voy a hacerlo con las manos Pero recuerda, las manos tienen que estar pues obviamente muy limpiecitas Porque vamos a tocar la comida Y vamos a agarrar un poquito de esta papa De este puré de papa Y vamos a empezar a formar así las tortitas Que no quedan ni muy delgadas ni demasiado gruesas Más o menos ahí le calculan el tamaño Pues del tamaño que ustedes gusten A mí me gustan así ni muy grandes ni muy chiquitas Y después las vamos a poner en harina Las vamos así como a empanizar Digámoslo así Esto va a ayudar a que a la hora de que las pongamos a freír Pues no se vayan a perder la forma Y pues va a quedar que queden así mejor doraditas Bueno, me entienden, ¿no? Bueno, yo aquí ya tengo las tortitas que preparé Ya las tengo listas para comenzar a freírlas Y bueno, para freír Ustedes ya saben este procedimiento En un sartén ponen a calentar un poco de aceite Aceite del que ustedes gusten Yo estoy utilizando de olivo Que es el que me gusta utilizar en la cocina Y bueno, recuerda El aceite ni muy caliente ni muy frío Que tiene que estar a fuego medio De lo contrario pues se van a quemar las tortitas Y bueno, las dejan freír por como un minutito De uno a dos minutitos por lado O hasta que vean que si quedan doraditas Y bueno Después cuando ya vean que están doraditas Las van a sacar con mucho cuidado No se vayan a quemar Y las van a dejar sobre un papel de cocina Pues para que absorba el exceso de aceite Y bueno, que ya estén listas para servir Y miren, así quedan Quedan deliciosos A mí me gusta acompañarlas con una ensaladita Pues para que vaya algo ligerito Pero si gustan pueden hacerlas también con Pueden hacer un caldillo de jitomate Y bañar las tortitas Y también queda delicioso Y acompañarlas con ¿Qué será? Con un arrocito Bueno, con lo que ustedes gusten Y bueno Espero que les haya gustado esta receta Muy sencilla Muy rápida Y no se les olvide Suscribirse en el canal Seguirme en el blog Twitter y Facebook